Una banda de delincuentes fue captada por cámaras de seguridad y difundida en redes sociales luego de que vecinos de la colonia Marte en Guadalupe denunciaran el robo de catalizadores de vehículos. En el video se observa como en menos de un minuto los hombres ubican la unidad para posteriormente cometer el robo aprovechando la poca vigilancia en las calles de la zona. ¡Gracias!